A ese hombre Bernardo lo he visto en otra parte. Si tiene una barba poco común, no es fácil olvidarlo. En el palacio del rey de España, es embajador de un país europeo. ¿Qué habrá venido a hacer aquí? Buenos días señor. Permítame darle la bienvenida, soy Diego de la Vega. He venido a hablar con el señor Vargas. ¿Acaso mi sirviente no le dijo? No acostumbro a discutir mis asuntos con sirvientes. Claro que no, el señor Vargas no está aquí. Lo esperaré. ¿Puedo ofrecerle un poco de vino mientras espera? Lamento mucho no tener vodka. Mi sirviente es sordomudo. Oh, qué buena idea. ¿Tuvo usted un buen viaje, conde? ¿Cómo me llamó? Es usted el conde Colín, ¿no es cierto? Pero yo no lo conozco a usted. Pues debe perdonarme señor, pero tiene usted una barba muy especial. Desde luego, deben haberle dado mi descripción. Fue fácil reconocerlo. Ustedes los latinos no podrían tener una barba tan espesa. Por la causa. Por la causa. ¿El señor Vargas tardará en regresar? El señor Vargas ya no está aquí. Ahora está viviendo en Los Ángeles. ¿Y por qué no me lo dijo desde el principio, señor? Tenía que saber antes quién era usted, conde. Es usted muy listo. ¿Más vino? No, gracias. Aunque para ser vino, está bueno. Al señor Brighton también le gustó. ¿Al señor Brighton? Es muy simpático, ¿lo conoce? Sí, bastante bien. ¿Cuándo vino aquí? Eh, hace como una semana o dos. Tal vez no debí mencionar esto. No tenga cuidado. Sabía que iba a ponerse en contacto con el señor Vargas. ¿Cuál fue su oferta? Creo que he dicho demasiado ya, conde. Olvidemos lo que quiere. No, no. ¿Cuál fue su proposición? No puedo decírselo. ¿Pero sí puede decirme esto? ¿Fue su oferta mejor que la que yo le propuse en nombre de mi gobierno? Mi querido conde, no puedo decírselo, aunque me gustaría. Sin embargo... ¿Sí? Dígame cuál es la última oferta de su gobierno. Y yo le diré si, en mi opinión, es más favorable que la del gobierno del señor Brighton. Bueno, bueno, de acuerdo. Diego, acabo de terminar mi primer reporte para el gobernador. Quisiera que lo oyeras. Oh. No sabía que teníamos visita. Padre, voy a presentarte al conde Colinco. Conde, este es mi padre, don Alejandro de la Vega. Don Alejandro, a sus órdenes. Mucho gusto, conde Colinco. El conde ha venido a buscar al administrador. Si tiene negocios con Vargas, tenga cuidado. Sus métodos no son muy legales. ¿No usted cree? ¿Le sirvo un poco más de vino, excelencia? No, gracias. Cuénteme de señor Vargas. Cuando fui a Monterrey, ¿gusta comer algo? No, amigo, gracias. Diego, ¿qué pasa contigo? Estoy hablando con el señor conde. Cuando fui a Monterrey, el señor Vargas tomó posesión de esta hacienda sin mi permiso. Se hizo cargo de todo. En un hombre así no se puede confiar. A veces es muy difícil saber en quién se puede confiar. Es muy cierto. El gobernador piensa igual que usted. Es por eso que aceptó mi plan sin demora. ¿Su plan? No es un secreto que España no está en posición de dar a sus colonias mucha ayuda. Sí, España es débil. Pero son muy fuertes sus hijos. Mi plan es organizar y entrenar al pueblo para que se defienda a sí mismo. A través de toda California, en todas sus poblaciones, los hombres formaremos un ejército de civiles para ayudar a los soldados en cualquier emergencia. Muy buen plan. Créame que se quiere sus progresos con gran interés. Ahora le suplico que me disculpen. Gracias por su hospitalidad. Permítame acompañarlo a su carruaje, Conde Colinco. Gracias. ¿Cuánto tiempo estará en California? He pensado que darme Los Ángeles un tiempo. Espléndido. Tal vez pueda visitar nuestra hacienda otra vez. Si todo resulta como espero, tendré mucho gusto en venir. Quiero mucho a mi padre, Bernardo. Pero ¿por qué no espero al menos cinco minutos para entrar en la sala? Habríamos averiguado qué negocios tiene Colinco con el Águila. Ahora habrá que usar otros métodos. Señor Vargas, nos preocupó mucho este asunto. Será mejor que se preocupen por algo importante. Mis tratos con el señor Brighton terminaron. Y respecto a Alejandro de la Vega y su ejército de civiles, lo sabía hace mucho tiempo. Entonces admite que podría estorbar nuestros planes. Nada podrá estorbar mis planes. Siéntese. Siéntese y dígame otra vez. ¿Por qué fue a la hacienda de De la Vega? Fui allí a buscarlo. Nadie me informó de que usted ya no estaba viviendo en esa hacienda. ¿Esperaba que le informaran? Sí. Lo siento mucho, pero me veo obligado a repetírselo, señor. Y espero que no lo olvide nunca. El único mensaje que puede esperar recibir de mí será poco más o menos esto. California está en mis manos. No le doy cuenta de mis actos a nadie, ¿entiende? A nadie. Por supuesto que no. Sé que mi gobierno está de acuerdo con eso. Solamente quería ofrecerle mi ayuda, señor. Ayuda en forma de sugestiones, ¿verdad? Sé muy bien cuál es el modo en que su gobierno siempre ofrece su ayuda. Podría hacerle muy útiles mis servicios. En verdad tengo gran experiencia con esos peligrosos intelectuales como don Diego de la Vega. ¿Lo considera peligroso? Muy peligroso. En el futuro, permítame a mí decidir quién es peligroso y quién no. Como guste, señor Fargas. Usted permanecerá en Los Ángeles, como mi huésped. Créame que haré todo lo que pueda para ayudarle. No me haga reír. Créame que haré todo lo que pueda hacer. Sí, para una casa tan pequeña, el señor Vargas ha empleado demasiados sirvientes. Se divierte, sargento. Quédese quieto un momento, amigo, para que pueda pasar. Gracias. Buenas tardes, don Diego. Sargento, me sorprende verlo salir de la taberna a esta hora. También a mí, don Diego, pero estoy de servicio. Desde que el señor Vargas se mudó a su nueva casa, siempre estoy de servicio. Entonces ha estado adentro. ¿Cómo quedó después de la reparación? Oh, don Diego, quedó muy bonita. Si pudiera ver a usted, me parece que ni a Monterrey. ¿Qué digo Monterrey ni en España? Bueno, a decir verdad, don Diego, no he podido entrar. No la conozco. Oh. Según dice, la reparación no está todavía terminada y el señor Vargas no quiere recibir visitas por ahora. Oh, es comprensible. De modo que nadie ha entrado. Solo el señor Reco y los sirvientes. Nadie más, ¿eh? ¿No vino un hombre con una barba muy larga? ¿Cómo supo que vendría? Se detuvo en nuestra hacienda hace unos días. ¿Por qué es una visita secreta? Oh, no, don Diego. Esa barba sería tan difícil de esconder como... Pero no es un visitante, créame. Es un comerciante de objetos de arte de Monterrey. Entiendo. ¿El señor Vargas ha comprado muchos objetos de arte? Esa carreta llena es la tercera de esta semana. Por favor, discúlpeme, don Diego. Muy pronto va a oscurecer. Debo ir a poner la guardia en la casa del administrador. Oh, por supuesto, sargento. Cumple con su deber. ¿Podríamos vernos más tarde para cenar? Con mucho gusto, don Diego. Gracias. ¿Crees que el señor Vargas se interesa en objetos de arte? Sí. Esos botellones parecen pesar mucho. Quisiera saber qué contienen. Quisiera saber qué contienen. Buen trabajo, Bernardo. A ver, déjame verlo. Una bala de cañón. Sí, con un cañón el águila podría destruir el cuartel y ya nada podría detenerlo. Sí, estoy seguro que el cañón fue uno de los objetos de arte que el señor Vargas compró. Esto sugiere una interesante pregunta. ¿El hombre de las barbas extrañas fue quien trajo el cañón o vino para manejarlo? Sí. ¿Está en la casa el señor Vargas? ¿Y el jonde Colinco? Bueno, ve a la bodega y espérame ahí. ¡Alto! ¿Quién va? ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¡Conteste! ¿Cómo que quieran de ahí? ¿No ve que soy yo, estúpido? Sí, sargento. ¿Entonces por qué pregunto? Porque usted me dijo a cualquiera que vea. Pero imbécil, yo no soy cualquiera. Yo también me siento diferente esta noche, sargento. Vamos a la taberna. Cabo Reyes, está de servicio. ¿Sabe lo que eso significa? Sí, sargento. Bueno, aún puede convertirse en un buen soldado. Escuche, yo también estoy de servicio. Y usted no me ha visto entrar y salir de la taberna, ¿verdad? No, sargento. Claro que no. ¿Y sabe por qué? Porque desde aquí no alcanzo a ver la taberna. Espero que esté satisfecho, señor Collinco. Le agradezco mucho que me permitiera convencerle, señor Vargas. ¿Cuándo espera de... Mañana a la mañana. A la luz del día es aviesgarse demasiado, ¿no cree? No sospecharán, ya verá. Otro objeto de arte. El retraso para inevitable excelencia. Una rueda de la carreta se rompió. No es necesario ofrecer explicaciones. ¿Quién es? El sargento García, señor. Ese tonto. ¿Qué querrá ahora? Vuelve a la mañana, sargento. Es muy importante, administrador. Un momento. No es conveniente que lo vea aquí a esta hora. Vayan los dos a aquella habitación y esperen. No hagan ningún ruido. Espero que sea muy importante, sargento García. Mil perdones, señor Vargas, pero su reporte para el gobernador está listo para que lo firme. ¿Ha venido aquí a molestarme para eso? Podría haberlo firmado mañana. Pero el mensajero se va a las seis de la mañana, excelencia. Y no creí conveniente venir a molestarlo esa hora. Además, hubiera tenido que levantarse usted también. Sí, excelencia. Oh, no, excelencia. Como soldado estoy acostumbrado a levantarme con el sol. Ya me imagino. Pero no va a ser necesario. Deme el reporte, lo firmaré. Sargento García. Sí, administrador. La página que debo firmar no viene aquí. ¿No está? No está. Bien, sargento. Debo haberla dejada en la oficina. Idiota. Está sobre el escritorio. Voy por ella y se la traigo. Sargento, espere. Podría perderla al cruzar la plaza. Iré a la oficina con usted y la firmaré allá. Sí, administrador. Sargento, más vale que esa página esté en su escritorio. Oh, sí, administrador. Eso espero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hace usted? Suélteme, ese es el zorro. No me importa quién sea. Un disparo atreví a los soldados y no deben verlos aquí. Nuestros hombres están en la cabaña. Llámelos. Buenas noches, señor. Perdón, debo hablar en voz baja. No queremos que los soldados de afuera nos oigan, ¿no es verdad? No, no, no. No, no. No. No, no. ¡Sobres! Sargento, oí un ruido ¿Qué clase de ruido? Escuche ¿Qué es el ruido? Viene de su casa, administrador Mis hombres se encargarán de eso, sargento ¡Vamos, Cabo! Sargento ¡El zorro! Sargento, detrás de usted ¡Va a ser García! ¡Corra! ¡No vaya por ahí! ¡Afuera! ¡Afuera los dos! ¡Ah! ¡No vaya por ahí! ¡Ah! ¡No vaya por ahí! El sargento García reunió a sus hombres muy pronto esta vez Va mejorando No había ningún cañón No dudo que el águila intente ponerlo ahí La base está ahí, ya hay balas y docenas de mosquetes Pero ningún cañón Exacto ¿Dónde podrían esconder un cañón? Un momento El señor Greco mencionó una carreta con una rueda rota No a mí, pero el cañón podría estar en la carreta ¿La carreta dónde puede estar? ¿En el camino? No, no, la habríamos visto Además, una carreta con una rueda rota traería la atención Excepto en un lugar donde podría esperarse ver una carreta con una rueda rota Una herrería, por ejemplo La que está a la entrada de la ciudad Muy pocos llegan ahí Y no me sorprendería mucho que el herrero tuviera una pluma de águila en su poder Vamos, Bernardo ¡Gracias! 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 Señor herrero A mi caballo le falta una herradura ¿Podría ayudarme? ¡Qué zorro! Pronto, Bernardo El herrero no tardará en venir con el águila Usaremos el cañón para defender el cuartel Es cierto, debí esperar que el herrero terminara de arreglar la rueda Volaremos el cañón con su misma pólvora Jamás lo usarán contra nuestro pueblo Levanta la carreta Más Muy bien, bájala ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Me vas a ayudar a salir de aquí o no? ¡Aquí, Bernardo! ¡Aquí estoy! ¡Gracias por ver! No queremos que esté demasiado feliz, ¿verdad?